IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches, querida audiencia. Les saluda Karim Goudiabi, el conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias. Estamos aquí transmitiendo desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast. Hoy, como siempre, preparamos para ustedes un programa especial con lo mejor de la industria inmobiliaria. Vamos a platicar hoy, como cada lunes, en realidad nos vamos a enfocar en hackear su vida. El lunes es el programa que dedicamos a todos los profesionales de la venta. Les acompañamos a encontrar las soluciones, por supuesto, que les permitan tener los resultados que están esperando. Así que si quieren aprender a comercializar bienes raíces, el lunes es el programa ideal. También, al final del programa, les ayudaremos a entender dónde invertir su capital. Eso lo hacemos en nuestra sección de joyas de inversión. Les invito, como siempre, a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo. Y es un gusto estar aquí, de regreso, en el estudio, después de una semana que hemos pasado viajando por todo México, disfrutando, por supuesto, de las grandes zonas turísticas y acercándoles grandes oportunidades de inversión. Vamos a arrancar con nuestra amiga y compañera de ventas, Vane de Ocio. Vienes regularmente con nosotros, Vanessa. Nos acompañas siempre para platicar de ventas y técnicas. Tú eres directora comercial en el ramo inmobiliario, coach de ventas, inversionista. Te encargas de remodelaciones. Platícame un poquito, con tu experiencia, ¿qué hace que un asesor tenga éxito o no éxito? ¿Cómo ves? ¿Cómo ayudas a la gente a poder tener éxito? Podría decir, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fracasan? La pregunta que siempre me hacen en las empresas cuando me contratan, me dicen, Vane, los dueños de negocio, los gerentes de venta, incluso los asesores me dicen, ¿por qué crees que fallamos? ¿Por qué crees que fracasamos los vendedores? Y pues, bueno, escuchando, les regreso la pregunta y les digo, a ver, ¿tú por qué crees? Y ellos solitos me dicen, bueno, ¿por qué no doy seguimiento, Vane? Exacto, porque me da miedo pedir el cierre, claro, lo tengo enfrente y me convierto en un guía turístico, o sea, les muestro casas y casas o productos, depende de lo que te dediques, y me da algo pedir el dinero, entonces, exacto, eso es una manera de fallar. Y también, o nada más, no puedo hablar por teléfono, solamente me la paso mandando Whatsapps, como que hay un temor, dicen, no me va a contestar, qué pena molestarlo, y pues la vergüenza para nada sirve y para todo estorba, entonces, hay que hacerlo. A mí me encanta esto, cuando los asesores me dicen, me da pena, me da pena, me da pena contactar, pues no te da pena pagar tus facturas, no hay opción, tienes que hacerlo, entonces, ¿cómo es que nos des seguimiento y cómo es que puedas aceptar estar en el sector, quizás el más fácil del mundo, para poder tener una idea clara de cómo poder ganar dinero, saber que tienes que hacer ciertas cosas y no hacerlo? Tengo que decir que es casi casi como un drogadicto que dice, pues yo sé que tomar droga es malo, pero lo hago. Pues, si sabes que el seguimiento es clave para tu éxito, hay que hacer seguimiento. Si sabes que crear relaciones es importante para tu éxito, pues hay que hacerlo, por supuesto. Y esto me da una pena, porque todos estos asesores son asesores que son el número nueve. ¿Sabes si sabes? El número nueve no he vendido. No he vendido nada. No he vendido, pero quiero ser asesor. Me he visto bien, miro las series de Netflix, tengo ganas de ser uno de esos tiburones de las ventas, pero no he vendido nada. Prefiero que te enfoques en el proceso del éxito de la venta y lo vas a tener. ¿O dan descuentos antes de que te lo pidan? Porque antes de que suceda otra cosa, mejor doy descuentos. ¿Por qué? Bueno, todas esas preguntas, yo las resumí en algo que estás viendo en pantalla. Es el signo de interrogación dorado, brillante. ¿Por qué lo ves así? Porque ese es el dinero. Y ves el qué, el cómo. O sea, me dicen, Mane, bueno, dime qué hacer. Perfecto, eso vamos a platicar ahorita. O sea, ¿cómo lo hago? Ahorita lo platicamos. Y algo que no puede faltar es la actitud. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, este lunes. El qué, el cómo y la actitud. Y si tienes esas tres, te dan el dinero del medio. Te dan eso dorado que todos estamos esperando que se escuche la caja. De eso vamos a hablar el día de hoy. Me encanta, me encanta, me encanta. Vámonos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, es la ejecución, es el comportamiento. Llamadas de seguimiento, el implementarla una más. Estás a punto de irte a la oficina, implementala. Me voy a regresar para hacer una llamada más. El prospectar, el publicar. Como dice Karim, haz videos y que sé chismoso. En el buen sentido. ¿Te acuerdas que siempre dices eso en las conferencias? ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Dile al mundo a qué te dedicas. ¿Qué haces? Pues haz videos con unos hooks impresionantes, o sea, con unos ganchos buenos. También capacítate. En las redes sociales está todo gratuito. Y al que no quiera capacitarse es porque, pues ya no, ya no es para esto. Pedir referidos. ¿Por qué no te atreves a pedir referidos? ¿Cuál es el miedo? No, que van a pensar, que no piensen nada. A mí eso no me importa. Ese es el qué. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todas esas partes. Decirle a todos a qué te dedicas. Les digo, ¿cuánta gente tienes en tus redes sociales? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Siete mil? ¿Saben a qué te dedicas? No, no todo, nada más mi círculo cálido. Pues por ahí empezamos. Un asesor inmobiliario o un vendedor a lo que te dediques, ese es el qué hacer. Esa es toda la parte. Y hay algo muy interesante. Lo que dicen mis amigos de Guadalajara, Manuel de León, el ABC. Always be closing. Siempre tienes que estar cerrando. Vamos a hablar de Chile, pero quiero regresar a este tema de las herramientas básicas, porque ser un vendedor y generar tus primeros 100 mil pesos en bienes raíces, que es un número importante, pero que ningún asesor literalmente trabaja solo para 100 mil pesos, es algo que puedes hacer únicamente con tu celular, únicamente. Con este celular debes de tener al menos 500 contactos, al menos. Yo pongo mi mano a cortar que la mayoría de los asesores no han contactado al 100% de su gente. ¿Y por qué? Porque dicen, pues, no, toda la gente sabe a qué me dedico. Porque piensan que son el centro del universo y piensan que la gente que los ve en las redes sociales están interesados en todo lo que hacen. Y no es todo lo contrario. Lo que quieres es hacer que cuando la gente piensa en bienes raíces, piensa en ti. Piensan en bienes raíces, piensen en ti. Y te aseguro que si preguntas o si miras a tu alrededor y te preguntas si en los últimos 10 años los que conoces han comprado, vendido o rentado casas o han conocido a alguien que ha comprado, vendido o rentado casas, todos van a levantar la mano y decirte que sí. Si tú te preguntas si lo hicieron contigo, te vas a dar cuenta que no. ¿Por qué? Porque al final no estabas en su sopa, literalmente. Tienes que estar allá. Hasta que ellos digan, cuando tengo que pensar en invertir o quiero buscar una zona donde vivir porque rento o quiero comprar una propiedad o vender una, tú eres mi punto de contacto. Tú eres mi asesor de cabecera. Como ustedes, las mujeres, pues podían recomendar un pediatra, podían recomendar cualquier profesión que sea útil para criar a sus niños. Y decir, no, cruza la ciudad para hablar con este porque es mejor que este que está al ladito. ¿Sabes? Esto es importante. Y también hacer contactos duraderos. Entre más sociedades tengas, más oportunidades tienes de vender lo que traigas. Yo soy mucho de intercambiar. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú de tu base de datos? Oye, tú vendes esto, tú vendes caros. Yo vendo casas. Cambiamos y cambiamos. Y hago hola. Hablo de parte de Karim y Karim hola. Hablo de parte de Vanessa. O sea, esa sociedad. Y todos ganamos. El compartir más vale ganar un 50 de algo que un 100 de nada. Sé compartido. Eso es el qué hacer. ¿Qué haces? Hay mil maneras. Contactos. Entre más contactos tengas en tu red, más gente vas a ver y compartir. Yo amo compartir comisiones. Hay gente que, no, 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 yo no comparto porque me ha costado mucho esta propiedad. Uy, ¿cuánto estás perdiendo? Entonces le digo al asesor inmobiliario, hazte amigos de mil brokers. Ve a lugares donde estén hablando de tu ramo. Y me encanta en los aeropuertos, yo ando a varios aeropuertos, siempre le pregunto a qué te dedicas, a qué te dedicas, a qué te dedicas, para que mi red se expanda. Esa es la clave. Asesor que empieza de cero, que yo he tenido y capacitado de cero, que no sabe nada, eso es lo que les digo qué hacer. Empieza tu red de contactos. Claro, empieza con tu papá, tu mamá, tu abuelita y tu círculo cálido. Pero se acaba la familia, se acaba la familia. Expándete un poco más. Ese es el que hacer. Se acaba, pero si lo piensas, la lista cálida nunca se acaba. Porque puede ser, yo si por ejemplo estuviera casado contigo, o si eres mi amiga, vamos a decir esto más sencillo. Pues yo puedo acceder a tu lista cálida. Porque si tú me sumas en uno de tus grupos donde estás interactuando con tus amigos, pues yo ya tengo más gente. O puedo contactar a todas las personas diciendo, yo soy amigo de Vané y entonces te quiero hablar de. Y si tomas en la escuela los clubes deportivos, las asociaciones, tu comunidad de vecinos, por supuesto, tus diferentes etapas de crecimiento, tus grupos de amigos de los diferentes países o ciudades donde viajaste, tu círculo cálido es enorme. Y todos estamos siempre separados a no más de cinco o seis grados de separación. Entonces, esencialmente quiere decir que si quiero llegar a conocer a alguien, de hecho tú, ahora que vas a pasar un poco de tiempo en Europa, estoy seguro que puedes encontrar gente allá que me conoce a mí. Solo regresando, platicando de una persona y una persona. Ah, pues sí, conocemos a la misma persona. Llegarías en este destino diciendo, pues ya, ya no soy solo. Tengo alguien con quien puedo hablar porque sé que está relacionado con él. Eso es el trabajo de crear relaciones. Más hablas de tu negocio, más oportunidades, por supuesto, estás generando. Estamos de tres a cinco personas de conocer a alguien. Exactamente. Tal cual. Entonces, ese fue el qué. Ya no hay manera de qué hago, qué hago. Pues eso. Ahora va algo muy interesante. ¿Cómo lo hago? Y ahí es la técnica. Ahí no hay de otra más que capacitarte. Las técnicas, esa no las sabe cualquier persona. Esas tienes que estudiarla. Hoy te estás capacitando viendo este programa. Mañana puedes escuchar un podcast. Pasado mañana, asistes a una conferencia. Lees un libro. Eso es la técnica. No hay otra manera. Hemos hablado en este programa de varias técnicas aquí en meses pasados, como el spin, que yo adoro y aplico en todas mis cierres de ventas, el spin. ¿Se acuerdan? Te voy a recordar rápido. Spin, espiral, ¿verdad? S, sacarle la situación al cliente que se dedica con quien vive, divorciado, casado, ta, 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 ta. La S, la P, ¿qué problema tiene? Todos tienen un problema. La I, implicación. No sé si te acuerdas que decía, échale tajil, limón, para que se haga el problema más grande. Y luego la N, necesidad. Te necesito. Cuando ya dicen que necesito, eso son las técnicas. Pero ¿sabes qué? No tienes que estudiar en una parte, irte a otra. No, todo eso está en las redes, todo eso está en internet. Es gratis. Yo le digo a mis asesores inmobiliarios, es gratis, métete ahí, pícale. Ahora, el tema de ahí, del arte de persuadir, que ahorita lo vamos a hablar. ¿Cómo persuadir? Esas son las técnicas. Entonces, ya hablamos del qué. Ese es el cómo. ¿Cómo lo hago, Vane? ¿Cómo hago? Las técnicas. Ahora, te traigo una técnica nueva que hemos hablado. A ver, eso me gusta. Se llama BANT. 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 Budget, el presupuesto. El presupuesto. A veces están enfrente, Karim, con gente que no le llega. Y después dicen, no convierto. Pues obviamente, si intentas vender un castillo a alguien que tiene que financiar su vivienda con un crédito Infonavit, pues no va a funcionar. Exactamente. No hay manera. No hay manera. Entonces, digo, vete de ahí, rápido, porque no tiene el presupuesto. Y siguen perdiendo tiempo y sobándole al mismo prospecto. Ahora, A, BANT, ¿verdad? La A, autoridad. La autoridad. ¿Estás hablando con la persona que toma decisión realmente? A veces no. A veces, no, fíjate que yo no la tomo. Wow. Need, necesidad. Tiene el prospecto, la necesidad de tu producto. A veces, no. Karim, y pierden tiempo. Esa es parte del BANT. Y la T, el timing. Es el tiempo adecuado. Es el tiempo adecuado para que compre. Te dice el último, todo está bien bonito, me encanta la propiedad, pero ¿qué crees? Ahorita no puedo comprar, me estoy divorciando. Hubieras empezado por ahí. Porque no pierdas tiempo. Yo ahí, esa técnica del BANT, te ayuda a identificar rápido si sí o no me va a dejar dinero. Budget. Budget. Authority. Authority. Need. Need. Y timing. Y timing. Importante equipo estos conceptos porque al final del día, la conversión viene de un buen trabajo de perfilamiento y de la capacidad de cada uno de nosotros a hacer las preguntas adecuadas. Lo que más nos diferencia de todas las otras especies es nuestra capacidad de hablar y a tomar decisiones. Tú tienes que tener la capacidad de preguntar. No hay nada mal. El cliente viene hacia ti. Pregúntale. Y si tú vas hacia el cliente, pregúntale también. Intenta hacer justamente esta practicación. Y este acrónimo, BANT, te ayuda muchísimo. Budget. Authority. Need. Timing. OK. BANT. Me encanta porque es algo muy sencillo que se queda en tu cabeza y que permite a las personas de poder entender. Oye, ¿he pasado por estas etapas sí o no? Ahora, vale, vamos a hacer un corte rápido porque ya estamos llegando al final de nuestro primer segmento. Recordando a todos los que nos ven, nos escuchan que el lunes nos dedicamos a hackear su vida. Es el programa de la capacitación para todos los profesionales de venta. Pueden encontrar a Vanessa en TikTok o, por supuesto, en Instagram, Vanessa de Ocio. No duden en seguirla. Es una crack. Regresamos. Continuamos en Inversiones y Movilidades. Lunes por la noche les mandamos mucha energía, muchas ganas de poder tomar el control de su destino financiero. Además, hoy no hay opción. ¿Sabes qué pasa? Este lunes estamos al final del mes. Lo que quiere decir que para todos nosotros, en realidad, quiere decir que a partir de mañana, aunque tengamos buenos resultados, regresamos de cero. Y si no tuvimos buenos resultados, tenemos una nueva oportunidad de poder conseguirlos. Y eso es lo que amo de las ventas. Es duro. Porque hay gente que dice, no, pues el 30, gracias a Dios, es quincena. Para nosotros es el momento de limpiar el pasado, construir de nuevo o capitalizar sobre lo que hiciste y, por supuesto, avanzar. Para ello necesitas capacitarte y necesitas seguir justamente los métodos que vienes a compartir con nosotros. Estoy con Vanessa de Ocio, una gran coach inmobiliaria, coach de venta, que les recomiendo, por supuesto. Cuéntanos. Hacemos un recap, si quieres, un poquito de lo que hemos hablado. ¿Por qué fallan los vendedores? Porque no sabemos el da el seguimiento, el cómo hablar. Y yo lo hice un pequeño resumen que te puse el qué, qué hacer, que ya lo hablamos, todo lo que tiene que hacer un vendedor, un asesor, el cómo. Estamos en el cómo. ¿Cómo es únicamente la técnica? Y nos faltó esto de las técnicas de persuadir. Aquí no se va a forzar a nadie, va a ser manita de puerco. No, señores, eso no. A nadie nos gusta que nos venda, nos gusta comprar, ¿verdad? Pero nosotros vamos a dar un empujoncito, una ayudadita a que sí nos compren a nosotros y no ser unos guías turísticos. Entonces, la técnica de autoridad. Yo tengo una pregunta. Si tú tienes un hijo, una hija, que le sucedió algo en la rodilla, se quebró la rodilla, ¿con quién vas? ¿Con un especialista o con un médico general? Vas con el traumatólogo, obviamente. Opérame y vas con el mejor de tu ciudad o de buscas a incluso otro para que te opere a tu hijo. Bueno, esa es la técnica de la autoridad. Pregunta, ¿a ti te ven como autoridad? ¡Guau, qué duro! ¿Cómo te pueden ver como autoridad? Con esa bata blanca, por decir, hablando de doctores. ¿Sabes del producto? ¿Sabes de garantías? ¿Sabes de presupuestos? ¿Sabes de los bancos? ¿Qué feo es ver a alguien que le pregunta sobre el producto y, ay, no sé, necesito ver? Se nota que no te sabe nada y eso, olvídate de la venta. Nadie le compramos si no hay confianza. Déjame decirte una cosa. Yo me acuerdo muy bien de una situación donde fui a ver casas y cada vez que le preguntaba algo a la señora, la asesora me decía, déjame regreso contigo. A la tercera vez que me lo dijo, le dije, ¿qué eres tú? ¿Chofer Uber o guía turística? Es que venimos para visitar las casas, cada pregunta que te hago no tiene respuestas. Y no te pregunto, no le he preguntado de calcular la densidad en metros cúbicos del espacio, no, porque no iba a poner un acuario allá. Oye, ¿cuánto se paga de mantenimiento? ¿Cuánto pagó el último inquilino de luz? Oye, pláticamente. Cosas básicas. Y decía, ¿y no sabes esto? ¿Eres asesor o no eres asesor? Desde este momento dije, pues, oye, no te quiero gana. Yo no te quiero ayudar a ganar los 30, 40 o 50 mil pesos de la renta que voy a pagar en este momento. Porque decía, pues, no te los mereces. No, no mereces. Autoridad cero. Autoridad cero. Hay otra técnica, la de prueba social. ¿Cómo le vas a hacer para que todos sepan que te están comprando a ti? Ahí va la imagen, la imagen tuya, tu imagen personal. ¿Cómo le puedes hacer y decir al mundo y a tu prospecto que tienes enfrente que todos regresan contigo? Claro, hablando de una buena autoridad. Y también, por ejemplo, yo que tengo un showroom allá en Monterrey, la caseta de venta es muy linda. Ponele el planito y llega el prospecto. ¿Y sabes qué ve en mi planito? Rojo, 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 rojo. ¿Qué significa? Vendido, 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 vendido. Ves pocos verdes. ¿Qué siente esa persona? Todos están comprando aquí. Nada más que sea verdad y genuino. Jamás mentir ni exagerar. Porque las mentiras siempre salen. Se te va y no saben ni qué dices. Es una prueba social. O también yo pido videos a la gente que ya me compró. Oye, ¿te traté bien? Sí. ¿Te gustó cómo te atendí? Sí. ¿Te gustó lo que te di? Sí. ¿Me regalas un video de 15 segundos en vertical? Sí. Yo lo subo en redes sociales y es gratis. Es gratis. No andemos inventando el hilo negro. Lo tienes en tu teléfono, lo tienes enfrente. Le gustó tu servicio. Si es que disto un buen servicio, te lo regalan. Y luego me dicen a mí, hasta etiquétame. Ahí, o sea, hasta etiquétame. Tienes tanta razón. Ayer estuve, yo antes de ayer, de hecho, estuve en Orlando para una conferencia. Y di esta conferencia y nada más terminar, hubo una diferencia brutal entre los asesores de México y los asesores de Orlando. Los asesores de México me piden una foto y ya está. Se van. Los asesores de Orlando me dijeron, oye, te puedo entrevistar, ¿ok? Quiero que digas algo a mi comunidad. Y ellos decían, pues, autoridad de nuevo. Quiero que la gente me perciba como yo soy un experto y estoy con experto. Oye, Karim, cuéntanos del mercado de no sé qué. Y, oye, mi comunidad, bla, 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 vamos a hacer esto y vamos a acercar a estas oportunidades. Y yo pensando, le dije, qué buena estrategia. No pierden una oportunidad de reinforzar justamente la percepción que el mercado tiene. Yo soy, yo trabajo con el experto que conoce a los expertos. Por la social. Ahí está. Perfecto. Le estamos diciendo al mundo eso. ¿Sabes qué estamos haciendo allá en Monterrey? Más que todo en las casas de interés social, Karim, estamos haciendo un podcast. Ya ves que los podcasts están, pero se van para arriba. Y a la gente le encanta el chisme. Le encantan las historias de amor. Entonces, los entrevistamos. Somos campeones del mundo del chisme. Campeones del mundo. Creo que ganamos por encima de todos. Increíble. Ponemos al prospecto, no, al cliente que ya nos compró, ya le entregamos la casa. Y, bueno, es un momento de interés social. Y me platican, yo vivía en tal parte, no tenía ni para comer. Y, tipo, todo esa trágico media. Y ahora ya tengo mi casa y estoy feliz. Aquí me la entregaron. Y flipping, vámonos. Se hizo el flipping. Y ese podcast nos ha ayudado para, yo también quiero, yo también quiero. Y el podcast, ¿qué crees? Gratis también. O sea, lo tienes todo aquí, ¿no? Esas son las técnicas y las historias de éxito que en el podcast se cuentan que hacemos el cómo hacerlo. Entonces, ya tienes el cómo, ya tienes el qué. Ahora valgo que no ni lo compras, ni con todo el dinero del mundo. La actitud. Esa dónde dame un kilo de actitud. Esa no hay. Esa ya la traes. Esa es con la que más se batalla. Con la que más se batalla. Porque yo, si quieres, te enseño. Pero tú quieres aprender. Tú quieres hacerlo afuera. Eso es el tema de los asesores. Sabes, no, Vane, ya, esto ya no es para mí. Ay, ¿por qué ya no es para ti? ¿Cómo que mi estrella se me estrelló? Le digo a mi vendedor. No, ya, ya no, ya me cansé. Ya estoy viejo. ¿Cuál viejo? O sea, claro que no. Este tema de su inmobiliario lo puedes hacer hasta los 103 años. O sea, no hay límite. Y la actitud se desarrolla. La actitud se desarrolla. Es como todo. Si te la pasas mirando Netflix, Instagram, sin hacer nada, pues lo que pones dentro te hace volar un poquito menos rápido. Si te la pasas en el gimnasio, en lugar de pasarla en tu sofá, obviamente tienes más energía. Esta energía crea esta actitud de querer comerte el mundo. Desarrolla la actitud del vendedor. Nadie quiere confiar su propiedad o su proyecto de crecimiento de su hogar. Quieres alguien que sea así, sin energía, flojo. No, quieres alguien que te representara en el mercado y que sea efectivamente una persona dinámica. Actitud. Actitud y atreverte. Van de la mano. Atrévete a pedir ese referido. Atrévete a diseñar nuevos videos. Tú, por ejemplo, eres un referente de videos y contenidos nuevos. Haces de todo. Serios, chistosos, románticos. Haces de todo. Eso es atreverte. Tienes la actitud y atrévete a ser diferente. ¿Por qué no ser diferente ahorita, en este año? Para que seas alguien diferente tienes que sentarte, escribir, sé creativo, qué puedo hacer, qué puedo mejorar y qué aprendí, qué puedo mejorar. Ese ego, quitártelo, cerraste una venta, qué aprendí, qué puedo mejorar. Pero, ¿qué crees? No cerraste, qué aprendí y qué puedo mejorar. Y siempre mídete, analiza, aprende y optimiza. Siempre tener esa actitud de medirte. Esa actitud positiva siempre, siempre. No hay otra. Ahora, asesor que no tenga actitud, yo le digo, la puerta mide 2.80 por 90. Adiós. Porque la actitud, no. Yo te enseño todo lo que quieras. La actitud, ¿cómo la haces? Pues, sí y no. Yo digo sí y no. En el sentido de que creo que es un hábito que desarrollas. Puedes ser una persona de poca energía y desarrollas esta energía poco a poco, sin ser exuberante. Tú tienes una energía y radias de esto. Quizás yo tengo esta capacidad de ir. Pero he visto gente que realmente son constantes, consistentes. Tienen esta actitud de que no van a abandonar, no van a tener miedo, van a hacer lo que es necesario. Y como bien dijiste, encontrando su nicho. Algunos de nosotros, por ejemplo, en la parte de comunicación, hacemos cosas un poco más chistosas. Pero yo he visto perfiles enormes de gente que tiene cientos de miles de seguidores con un contenido de fondo muy sólido. Lo que veo yo en tema de actitud para construir sobre lo que decías es la voluntad real de la gente de querer pagar el precio del éxito. Y ¿sabes qué? En un mundo en el cual todo lo que quieres comprar, y de lo más caro, imagínate una casa, la compras a 20 años. Si la tuvieras que pagar de contado, pues obviamente tendrías que haber trabajado muy duro para crear el esfuerzo de generar este ingreso. Pero ¿cómo la puedes pagar a meses, a 240 meses, a 20 años? Pues es un esfuerzo pequeño constante. Lo mismo con tu celular, te lo da 24 meses, 36 meses, el esfuerzo para tenerlo es bajo. Yo siempre digo, si lo quieres, paga el precio de intentar comprándolo de manera de contado. Y para ello vas a tener que hacer cosas que no has hecho. Y ahí desarrollas la actitud. Ahí dices que para llegar allá yo tendré o voy a haber tenido que sacrificar cosas. menos salidas con tus amigos, más tiempo mirando quizás capacitaciones que te nutren en lugar de mirar Netflix o las cosas que te hagan perder tiempo que no te ayudan. Y hay que mirar un poco de Netflix también, pero hay que entender que si quieres ganar dinero, la solución no está allá. Dedícate. Y hay unos lenguajes de la comunicación. Sí. ¿Sí? Lo vamos a hacer en el próximo episodio. Lo vamos a hacer en el próximo episodio. Te sabes que aquí es tu casa, regresas cuando quieras. Vane, danos tus redes sociales porque vamos al corte en unos segundos. Instagram, Vanessa de Ocio. Vanessa con doble S. Ocio con una S porque con C no hay nada de ocioso aquí. Vanessa de Ocio y TikTok Vanessa de Ocio. Ahí doy muchos tips y lo que puede ayudar. Encantada de estar aquí contigo. Vanessa nos acompaña a nuestra red de asesores constantemente. Los capacita. Es una crack si eres desarrollador o inmobiliaria y quieres efectivamente una crack que te va a ayudar a hacer un cambio real en tu gente. Contáctala. Vamos al corte y continuamos. Continuamos en Inversiones y Movilidades. Qué gusto poder acompañarlos. Ahora vamos a platicar de la educación financiera en este programa. Siempre les acercamos oportunidades, por supuesto, de inversión y oportunidades de capacitación. Yo siento que, de hecho, sin educación no hay manera de poder tomar el control de tu vida. Es probablemente la solución a gran, 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 gran parte de los problemas al cual el mundo se enfrenta. Para ello vamos a platicar con Juan Carlos Moreno, que es nuestro director de la Masterclass Inmobiliaria. Es un gusto tenerte con nosotros, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Karim. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todo el auditorio? Un gusto poder saludarlos. Platicamos un poco de por qué es tan importante justamente la educación financiera. Y quizás antes de que arranquemos, ¿qué es la educación financiera? Mira, primero, la educación financiera es uno de los elementos y de las herramientas para poder alcanzar paz o libertad financiera. Como a ti te gusta llamarlo, paz financiera. Y podemos definir a la educación financiera como tal, que se refiere a todo el conocimiento o habilidades que le van a permitir a una persona tomar decisiones efectivas a través de inversiones o a través de conocimientos. Pero hay una clave importante para la educación financiera, que sean decisiones informadas. Y estas decisiones informadas pueden llegar a través de diferentes aspectos. Hay una importancia, por supuesto, importante de la educación financiera, porque este mundo de decisiones financieras hoy tenemos una serie de opciones que pudieran llegar a ser atractivas o son diversas, pero no todas pueden llegar a ser comprensibles para todas las personas. Unas pueden llegar a ser muy complejas, que refieren ciertos riesgos, y otras tal vez no tanto, que no reflejan tanto riesgo. Tú que eres un conocedor de las finanzas, sobre todo inmobiliarias, pues sabes que invertir en ciertos capitales o en ciertos activos puede generar a lo largo cierto riesgo. Es por eso que nosotros decimos que la libertad financiera debe de estar basada en cinco rubros. Mira, tomas de decisiones informadas que te permitan educarte, permitan conocer el entorno para poder llegar a solventar ciertos riesgos. Esto puede ser desde un crédito hasta los activos que tú puedas estar comprando. Prevención de deuda. Mucho se ha hablado aquí, yo recuerdo muy bien a tus invitados que hablan que la deuda no es mala. Lo malo es cómo se invierte esa deuda. Entonces, el poder hacer esta prevención de deuda es importante. Planeación del futuro con base en el ahorro, con base en decisiones informadas. Saber cuáles son mis recursos disponibles, que sería el número cuatro, es decir, cuáles son los elementos con los que cuento para poder invertir. Y por último, el que nos tiene aquí, Karim, que es la importancia de la capacitación continua. La educación, yo defino a la educación continua como el éxito. El éxito no es una meta, es un camino constante y lo mismo sucede con la educación continua. Es un proceso que si bien es cierto se va elevando a ciertos niveles, es importante poder tenerlo a lo largo de nuestras vidas, es decir, paso a paso. Y estos son claves de éxito no solamente en la vida, sino en la libertad financiera como tal. Me encanta lo que dices y creo que esta palabra de educación financiera da un poco de miedo a la gente y debería de ser todo lo contrario. Primero, yo tardo una cantidad de tiempo, pero no te imaginas, a entender que el mejor negocio del mundo era el negocio del banco. Y la realidad es que más cerca estás del negocio del banco, más probabilidad tienes de poder tener éxito. Y nadie te lo explica porque toda la gente te dice, ah, pues va a montar una heladería, vete a montar, no sé, una tienda de ropa, una tienda de comida, un restaurante y los servicios y tal. Y empiezas a intentar buscar, pero el origen de todo es el dinero. Y la realidad es que deberías de aprender a entender el dinero. Si no lo aprendes a entender, cualquier negocio no va a funcionar de cualquiera. Porque al final del día un negocio es sumar, restar y debe de quedar dinero al final, no más, ¿sabes? Pero como la gente no se da cuenta de esos conceptos, lo olvida. Y la otra parte de su educación, en ningún curso entre los cinco años o seis años que llegas a la primaria a cuando terminas, antes de llegar a la universidad, en ninguno de estos momentos te hablan de educación financiera, ninguno. Por lo menos cuando yo estudié, cero, ¿ok? Te hablan de matemáticas, llegas en algún momento cuando estás en la universidad a hablar de contabilidad, y me acuerdo de aprender de contabilidad sin entender realmente el concepto del flow del dinero. Y creo que esto es fundamental. Ahora, toda la gente además tiene ganas de ganar dinero, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Sí, esto es correcto. Y yo creería lo que estás diciendo, el tema de la imitación, ¿no? Es decir, yo veo que a mi compañero, que al vecino le está yendo bien en este negocio, yo también lo hago. Pero sin cubrir realmente todos los procesos, en este caso conocimientos de lo que refiere la materia. Y mira, es muy simple. A mí me llegan muchas llamadas diciéndome, oye, Juan Carlos, he escuchado a Karim en el radio y yo quiero empezar a tomar control sobre mis finanzas, control sobre mi vida financiera y quiero ganar más. Pero ¿sabes qué? En estos momentos tengo muy, muy poco dinero, muy limitado, para poder iniciar en el negocio de bienes raíces. Primero, hay un error. La percepción, para iniciar en bienes raíces no necesitas tanto dinero. Lo que necesitas es capacitación. Es el primer paso. Aprender a comercializar bienes raíces es el primer paso. Y siempre les recomiendo esto, que es la Masterclass Inmobiliaria. ¿Por qué se los recomiendo? Punto número uno, porque la Masterclass es un entrenamiento de tipo comercial. Y esto es clave y es fundamental para las personas que nos están viendo y escuchando. Como entrenamiento tendrás conocimiento, pero también tendrás práctica. Lo que te va a permitir minimizar el riesgo en los errores que tú puedas llegar a cometer cuando estés frente a un cliente. Y esto maximiza tus posibilidades de éxito, lo cual te lleva a tener una garantía en función de los ingresos que tú vas a obtener haciendo bienes raíces. Por otro lado, el temario, importantísimo. Allá afuera podrás tú ver cientos de cursos que te prometen llevarte a la libertad financiera por medio de bienes raíces. Pero esta Masterclass es disruptiva porque es el único entrenamiento comercial que te va a llevar de la A a la Z a conocer todo el proceso comercial. Desde la captación hasta que tú puedas cobrar tu comisión de una forma simple. No digo que sea fácil, pero sí simple explicando para que tú lo puedas entender. Y tercero, te vamos a dar marketing. Esto es fundamental para que puedas conocer tu mercado, tu nicho, tu segmento. Pero lo más importante, en bienes raíces es un negocio de personas. Aquellas personas que hacen una transacción contigo te están comprando a ti tu imagen, tus conocimientos, tu profesionalismo, tus ganas de ayudar a un tercero. Como decimos aquí, a lograr, a conseguir tu lugar en este país o en este mundo. Entonces, esta Masterclass con estos tres elementos te va a permitir a ti que quieres iniciar y que tienes muy poco para poder invertir, poder generar desde tus primeros 30 días realmente ingresos. Además de esto, por si fuera poco, a los participantes de las Masterclass se les proporciona inventario. Inventario 100% vendible, comprobado y supervisado directamente por Karim. El cual te va a permitir tener ingresos realmente rápido, por llamarlo de alguna manera, y empezar a lograr una carrera en bienes raíces. Como te darás cuenta Karim, esta Masterclass realmente es una bomba de capacitación que permite a nuestros participantes iniciar su libertad financiera. Yo me acuerdo de la última Masterclass que hicimos, sí, los participantes sudaron mucho. Me acuerdo que salieron diciendo, oye, pues mucho contenido. Y ahora pues entiendo por qué no lo estaba logrando, por qué no entendía el proceso. Y lo que hacemos en la Masterclass, como bien dices, es compartir el proceso de AZ, pero también lo ponemos en práctica. Y ahí es donde la gente suda, dice, no, no me esperaba que iba a hacer llamadas, no me esperaba que iba a hacer una estimación de valor, no me esperaba que íbamos a montar una campaña. Si ven ahí a esta Masterclass con la idea real de estar en una posición de poder cambiar la trayectoria de tu vida financiera, pero también la planeación. Y quiero mandar un mensaje a los que están con nosotros allá, porque sus historias me llenan de emoción. Muchos de ustedes me dicen, yo Karim, ¿sabes qué? Ya monté un negocio, pero ya estoy aburrido y nadie en mi familia lo quiere hacer. Me tengo que reconvertir. O estoy en un empleo y no recibo el apoyo de parte de mi jefe o de mi supervisor y siento que mi tiempo se está acabando. O no estoy ganando el dinero que necesito para poder vivir la vida que quisiera. O estoy haciendo un trabajo demasiado duro físicamente y busco algo que me va a permitir relajarme. Y hace poco tuve una compañera que trabajaba en una tienda siete días a la semana, literalmente, porque necesitaba la plata, hacía horas extra. Y me decía, el problema es que me ha creado una enfermedad porque estaba demasiado de pie y entonces sufría. Pues empezó a trabajar con nosotros, a aprender. Y hoy en día me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Mérida y ya con lo que supe hacer y fabricar el dinero ya puedo vivir donde yo quisiera y trabajar donde yo quisiera. Y esto es sumamente interesante, Karim. Hay dos tipos de personas. Cuando hay una persona que se jubila necesita trabajar. Se enferma porque ya no tiene el tema de trabajo. Pero hay más personas que se enferman por el tipo de trabajo que hacen. El grado hasta de mortalidad es impactante por el estrés que se vive en la nueva enfermedad del trabajo como tal. Esta Masterclass te permite cambiar completamente tu destino de la forma en la que estás creando el dinero. Y es por eso que los invitamos a todos los que nos ven y nos escuchan a estar con nosotros el próximo 12 de octubre en la ciudad de Monterrey, 19 de octubre en la ciudad de Guadalajara y 26 de octubre en la ciudad de México. Tenemos, Karim, 10 becas al 50% para las personas, las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros. Es decir, 50% de beca para ustedes los que estén en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Pero además, si alguna de las personas está interesada pero no puede acudir a esta sesión presencial, lo tenemos vía streaming. Para que no te muevas de tu casa, de tu oficina, pero puedas estarte capacitando en esta sesión. Lo único que tienes que hacer es comunicarte al 56 33 12 13 14. Dejarnos un mensaje de WhatsApp o escanear el código QR que tienes debajo de tu pantalla. Tenemos 10 becas al 50% Karim. Es el momento de tomar acción, es el momento de ponerte en contacto con nosotros. Contáctanos al 56 33 12 13 14. Puedes escanear el código QR. También tienes la oportunidad de poder aprovechar una de las 10 becas que vamos a dar con un 50%. Todos los que están en nuestra Masterclass, el 95% sale satisfecha con ganas de arrancar en el sector inmobiliario. Y además, la colaboración se extiende después de la Masterclass. Así que te esperamos 56 33 12 13 14. Vamos al corte. Regresamos. Continuamos y terminamos nuestro programa de inversiones inmobiliarias el lunes. Hackeamos su vida. Les acompañamos a tener la energía para poder lograr sus objetivos financieros. Particularmente si son de la comunidad, por supuesto, de vendedores. También acercamos a nuestra comunidad de inversionistas las técnicas, estrategias y consejos para invertir de manera inteligente. Me acompaña aquí en el estudio Carlos Nava, el CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Carlos, es un gusto tenerte con nosotros. Vamos a platicar de la tierra. Y a mí me encanta platicar de la tierra porque es lo que al final representa bienes raíces. La tierra está por todas partes. De hecho, siempre digo que el negocio del planeta es la tierra. Y entonces vamos a platicar de los factores que hacen que se eleve el valor de la tierra. Así es, Karim. Buenas noches. Antes que nada, gusto en saludar a esta querida audiencia. Pues, mira, ¿qué le va la tierra? Y esto lo hemos visto desde que tomamos economía en la carrera o en la prepa. Ya no recuerdo cuándo llevamos en la escuela. Siempre dicen que a mayor oferta, menor demanda. Y el precio baja. ¿Por qué? Porque mucha gente pone a ofertar su propiedad, pone a la venta. Pero al revés pasa lo mismo. A mayor demanda, menor oferta y el precio sube. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente está yéndose a vivir a estas zonas. ¿Qué es lo que está generando? Pues, obviamente, que el precio vaya subiendo en cualquier tipo de inmueble. Y a mí me encanta hablar de la tierra. Me gusta como tú también te refieres a la tierra que ha sido el negocio de todos los siglos donde la gente siempre han conquistado territorios a través de las guerras, a través del dinero, a través de bastantes maneras. Pero siempre la humanidad ha buscado cómo expandirse y abarcar más territorio. Hoy en día, a nivel mundial, hay ciudades de otros países con mayor demanda donde la gente quiere ir a vivir. Por ejemplo, Dubái, Miami y otros donde la gente busca salir. Por ejemplo, estas ciudades que están en guerra, ciudades que están en quiebra económica, que han tenido regímenes que les ha ido muy mal. Entonces, este es el juego de oferta y demanda. ¿Dónde conviene entrar? Es como las inversiones. Una inversión inteligente en el tipo de inmueble más sencillo de comprar y comercializar, que nunca pierde valor, es la tierra. Y eso es lo que a mí me gusta. Hoy, invertir en terrenos de inversión, ¿en dónde tenemos que invertir? Yo siempre les digo, invirtamos en un lugar de expansión. A mí me encanta hablar de Yucatán, aún arriba todavía de... Yo sé que hemos promovido también mucho Quintana Roo, pero ¿cuál es la diferencia que a mí me encanta de Yucatán? Obviamente, el turismo, estos dos estados son muy ricos en turismo, invertiría con los ojos cerrados en cualquiera de los dos. Sin embargo, en el estado de Yucatán, primero, tienes el número uno de seguridad a nivel nacional y el tercer estado más seguro de todo el continente latinoamericano. Tienes demasiado agua, tienes alto turismo, playas hermosas, cenotes, centros arqueológicos, pueblos mágicos. Destaca también por la gastronomía muy característica de lo que es Yucatán, la cochinita pibil y tantos, tantos platillos tan ricos que están. Y una alta plusvalía del estado, el new sharing, las empresas, los beneficios fiscales. Todo esto, Karim, hace que donde tú inviertas va a obtener un alto crecimiento. Ahora, si esto lo sumamos con los precios, la plusvalía que das por comprar en preventas, ya tienes la ecuación completa porque tienes una inversión segura. El tema es que la gente a veces no le gusta como que invertir en tierra porque no ve cómo está creciendo el dinero. Cuando tú tienes tu cuenta bancaria y lo pones en setes, pues ves que van creciendo 10 pesitos, 15 pesitos y dices, wow, estoy generando dinero. La realidad es que no están generando dinero porque la inflación va arriba de lo que te están dando. Pero en este caso, cuando compras en preventa, cuando estás en plusvalía y cuando estás en una ciudad emergente con alta demanda, tu dinero se va multiplicando mucho más arriba de la inflación y te podría decir que tranquilamente el doble de lo que es la inflación. Yo creo que la gente en realidad tiene miedo porque no sabe y tiene miedo porque no ve algo moverse, construirse. Tenemos la idea de las plantas que van y entonces decimos algo pasa. Pero para que la planta crezca, es la tierra que está generando la fertilidad. Es la base. Y entonces, al final del día, lo que tienes que entender es entender el mercado. Las grandes fortunas se hacen en la compra de la tierra. El desarrollador lo que hace es comprar tierra a 5 pesos el metro cuadrado, si todavía existe en algún lugar, para luego poder venderla a 50 pesos el metro cuadrado, para darles una idea. Y eso es lo que sucede. Y es la misma tierra que si tomamos Estados Unidos como un mercado referente, es el valor de la tierra que vale allá, no es la construcción. Porque arriba de esta tierra hay una casa de madera. Esta casa de madera no vale nada. De hecho, hay mucha gente que las derrumba para volver a construir. Lo que vale es el terreno. Ahora, si uno quiere invertir de manera inteligente, ¿qué recomendación tendrías? Voy directo a la oportunidad, Karim. Yo les recomiendo invertir en un proyecto que se llama Marolas, que de hecho ha sido muy exitoso. Se está terminando en seis meses. Se han vendido casi 380 lotes. Entonces, es muy importante para todas las personas que quieran hoy invertir. Siempre decimos que el mejor momento para invertir de ayer, el segundo mejor es hoy. Pero todavía sigue siendo un buen momento. ¿Por qué? Porque como ya nos quedan los últimos 20, 25 lotes, el desarrollador está tirando la casa por la ventana y está dando una promoción muy especial para los radioescuchas, solo para las personas que nos están escuchando por radio. y nos marquen el día de hoy al 5633-12-13-14. A las personas que nos marquen el día de hoy, nos manden un mensaje. Les vamos a dar un descuento de 25 mil pesos en la compra de un lote y hasta 30 mil pesos en la compra de dos lotes, Karim. Esto no se ve frecuentemente. Porque has trabajado tú muchísimo con negociar con el desarrollador para dar estos descuentos en este programa. Por eso, el mejor día es hoy. Porque si tú hoy compras con este descuento, ya estás adquiriendo de inmediato una plusvalía en menos de un año de un 30%. De hecho, es casi como si el desarrollador hoy te regresaría unas etapas anteriores. Y es normal, es totalmente normal. El mejor momento para invertir en bienes reales es al inicio del proyecto y al final del proyecto. Porque el desarrollador tiene una estructura de venta importante, tiene muchos procesos y lo que quiere es entregar y pasar a la fase, por supuesto, de la obra. Y la única manera de hacerlo es tener, obviamente, el recurso completo, el desarrollo totalmente vendido. Tenemos algunas imágenes en la pantalla que permiten mostrar la oportunidad de poder comprar en Marolas, justamente en Yucatán, a pocos minutos de la playa, a un costo que les da un descuento importante, 25 mil pesos, y entonces poder comprar un terreno con además facilidades de pago. Si están interesados, escanean el código QR que tiene en la pantalla y contáctenos al 5633121314, 5633121314. En nuestro próximo webinar de inversiones vamos a enseñar cómo poder ganar dinero gracias a la inversión en la tierra. De manera concreta, con una metodología, les vamos a enseñar cómo pueden multiplicar el valor de esta tierra y entonces arrancar su proyecto de movilidad. Es un súper producto para quien está arrancando en el sector 5633121314. Carlos, nos quedan unos segundos, quizás unos 40, danos un recap rápido justamente de la oportunidad de inversión. Sí, Marolas, son terrenos de 350 metros cuadrados, está más o menos en 500 pesos el metro cuadrado, competitivo en todo lo que hay en la zona porque es uno de los precios más bajos. Y bueno, todos los que nos manden un mensaje al 5633121314, vamos a tener un webinar este jueves a las 7 de la noche donde les explicaremos todo, Karim, y daremos estas promociones. Excelente, muchísimas gracias y gracias a todos por estar con nosotros. Por supuesto, nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo en Instagram. Hasta luego, equipo. Soy Karim Gudiabí y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.